Vamos a Franco Leis, argentino, que llegó para este 2023 con América de Cali. Bueno, Franco, primero que todo, agradecerle por estos minutos con América en la red, la voz del hincha americano. Somos el medio partidario número uno de la institución. Y bueno, primero que todo, darle la bienvenida a América de Cali, a nuestra ciudad de Santiago de Cali, preguntarle cómo se encuentra, cómo está. Bien, bien, la verdad que bien, adaptándome de a poco a la ciudad, al club, pero lo poco que hemos conocido, la verdad que muy bien, muy contento. ¿Cómo se dio la llegada? ¿En qué momento le informó su representante que la institución estaba interesada en sus servicios como jugador? Bueno, fue antes de que termine el torneo el año pasado, pero yo le había comentado, mirá, que estaba enfocado en lo que era patronato. Nosotros estábamos peleando el descenso, estábamos peleando copa, entonces me enfoqué en eso, me dijo que había un interés. Y obviamente después que terminó el torneo ya aceleramos todo porque a mí me había gustado mucho la idea. Entonces le decimos dar para adelante. Bueno, Franco, coméntenos cómo fue la temporada pasada que, pues, lastimosamente, por temas de promedio y demás, el patrón terminó descendiendo, pero hicieron historia, eliminaron a River, eliminaron a Boca de la Copa Argentina y se terminaron consagrando de la Copa Argentina. ¿Cómo se dio? ¿Cómo fue su año pasado? Cuéntenos. Bien, la verdad que fue un año muy bueno, tanto individual como grupal. Entonces, no se dio el primer objetivo que teníamos principal, que era mantener al club en primera. Pero bueno, el grupo había sido un año muy bueno para el grupo, habíamos hecho un montón de puntos, pagamos campañas anteriores porque en Argentina se usa el tema de los promedios y pagamos ese cargo nosotros, haciendo 40 puntos, quedamos muy cerquita del campeón Boca que había hecho 50 puntos. Y bueno, después tuvimos el premio de clasificar a Copa, salir campeón de la Copa Argentina, creo que fue algo histórico para el club, para nosotros, quedaron en la historia del club, un club que nunca había peleado por nada y de pronto se encontró con un torneo, con un campeonato, una clasificación a una Copa Internacional, así que muy contento por eso. ¿Qué fue lo primero que empacó en la maleta? ¿Los guayos o el mate? El mate. El mate siempre va al lado nuestro. Son como los guayos acá, como los botines. Así es. Facundo, no sé si... Franco, perdón. Tuvo usted la oportunidad de dialogar en su llegada con el profesor Alexandre Guimaraes y él le manifestó el interés por contar con usted aquí en América de Cali. No, bueno, cuando se estaba dando las negociaciones hubo un llamado para darme la bienvenida una vez que ya se había cerrado todo y nada más que eso. Después cuando vinimos acá me explicó cuál era su idea y lo que pretendía y hablamos un poco de eso. No mucho más, el profe es muy correcto en la forma de manejarse, o sea, lo poco que voy conociendo de estos días, muy correcto a la hora de manejarse, muy correcto a la hora de hablar, de especificar indicaciones y uno sigue aprendiendo. Pero bueno, lo poco que he hablado fue muy concreto y muy sincero conmigo, así que eso queda para mí. ¿Qué sensaciones se ha llevado estas dos, tres primeras semanas que ha estado con el América de Cali? Bien, primero contento, agradecido de estar en un club muy grande como es el América, después aprovechando al máximo cada oportunidad, cada entrenamiento, cada minuto. Creo que me encontré con un grupo muy bueno, un grupo muy humano y de muy buenos jugadores. Creo que vamos a tratar de pelearlo lo más alto posible porque tenemos con qué y vamos a hacerlo con eso. Pero la verdad que muy contento por estas semanas, por cómo se viene trabajando, por lo unido que está el grupo. Entonces vamos por buen camino. Franco, con las buenas tardes, Alejandro Tavera los saluda primero. Bienvenido a la institución y quería preguntarle, Franco, contémosle a la gente quién es Franco Leys, cuáles son las características y qué le puede ofrecer este jugador Franco Leys a la América. Bueno, soy un volante central clásico, no sé cómo le dicen acá, un volante central de contención que me he adaptado a lo que es el fútbol de hoy, que es tratar de jugar más, tratar de intentar de mucho sacrificio, de que no da ninguna por perdida. Tratar de mantener el orden del equipo, creo que es fundamental mantener el orden del equipo porque de mitad de cancha hacia adelante tenemos jugadores muy buenos, muy desequilibrantes. Entonces hay que tratar de estar ordenado a la hora de regresar. Entonces mi característica es un poco eso, mi función es esa. Así que vamos a tratar de hacerlo o brindarnos al máximo en lo que va de este semestre. Franco, usted tuvo la oportunidad de estar con un jugador que estuvo por acá en América de Cali, Emerson Batalla. ¿Le habló del club? ¿Qué conocía usted de América? Bueno, cuando se empezaron a dar las charlas del interés, le consulté un poco cómo era el club, cómo era la ciudad, cómo era la hinchada. Sin duda que fue una de las referencias que tuve a la hora de decidir porque me habló muy bien del club, me habló muy bien de la ciudad, de la gente que trabaja en el club. Entonces uno hoy tiene una familia y tiene que pensar en todos a la hora de decidir a qué club va. Entonces fue una de las cosas que decidí, por la referencia que me dio Emerson que fueron las mejores, sin duda. Franco, respecto a lo que venía haciendo usted en el patrón, ¿cómo se ha sentido? ¿Es algo de lo mismo que como jugado usted allá, en la posición? ¿Cómo lo ha puesto el profe acá en los partidos amistosos? Sí, 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 un poco lo que veníamos haciendo ya. Tratar de mantener el orden, más desequilibrio. Por ahí el profe nos da la libertad de soltarnos un poco más, al no ser un fútbol tan táctico este y tener tanta gente en ataque y tanta verticalidad a la hora de atacar. Entonces nos podemos soltar un poco más de lo que veníamos haciendo en el patronato. Así que vamos a tratar de agregarle eso a este semestre que es una cuota pendiente que tengo a nivel personal y después, bueno, a nivel grupal los objetivos siempre es el grupo por delante y después lo individual por detrás. Entonces es un poco lo que veníamos trabajando, nada más que nos dio el profe Timara que nos dio un poco más de libertad a la hora de soltarnos a atacar, nada más. Franco, la última de mi parte, le habían hablado de la ciudad, de Cali, sé que lleva pocos días acá pero ha tenido la oportunidad pronto de salir, de conocer algo. ¿Cómo lo ha tratado la ciudad? Bien, bien, lo poco que hemos salido con la familia, hemos conocido la verdad que muy bien. Una ciudad muy loca que anda a mil por horas como Buenos Aires, pero bien. Me gusta la tranquilidad, por ahí no salgo mucho, me gusta estar más en casa con las familias disfrutando acá, tomando unos buenos mates, pero de a poco vamos a ir conociendo porque parece una ciudad muy linda, con muchas cosas lindas para ver y disfrutar y la verdad que estamos muy a gusto y muy contentos. De lo poco que vimos y conocemos, estamos muy contentos. Les recomiendo que pruebe el Cholao, el Sancocho y el Chontaduro. Bueno, ¿así? ¿En ese orden? Así, en ese orden. Franco, mucha suerte. De mi parte voy a dejarte con mi compañera. Espero sean muchos triunfos, muchas bendiciones y muchos éxitos en América. Bueno, muchas gracias. Ojalá, ojalá que sea todo. Franco, muy buenas tardes. Marcela Rodas, primero darle la bienvenida a estos micrófonos y también al club. Me han contado, ya que no hemos podido ver los amistosos, que usted es un jugador que tiene mucha intensidad y que en la posición en la que usted está podría llegar al gol. Sí, sí, es la idea. Un poco nunca bajar la intensidad. Por ahí, por mi posición, sé que hay jugadores muy talentosos, muy dinámicos, que creo que donde uno le deja un segundo o dos para pensar son muy desequilibrantes. Entonces uno tiene que tratar de ser lo más intenso que puede y no dejarle tanto espacio a esos jugadores. Pero bueno, una vez que se recupera el balón y se tiene la posición del balón, creo que podemos tratar de llegar al área rival y tratar de convertir. Uno nunca, sin descuidar sus obligaciones que están bien claras y su función dentro del once del equipo. Entonces una vez que cumple con eso y se puede soltar y puede aparecer de sorpresa, creo que por lo general los volantes de nuestra característica no nos esperan ahí y no nos van a marcar. O sea, uno aparece de sorpresa y puede ser fundamental porque siempre aparece sin marca. Entonces hay que saber aprovecharlo un momento y explotarlo al máximo. Me gustaría preguntarle o trasladarle una pregunta de uno de nuestros oyentes que dice que usted cómo ve el fútbol colombiano respecto al argentino. Hay una diferencia que lo que vi, por lo poco que vi, que el fútbol argentino es muy intenso, muy táctico, muy trabado en el medio, poco espacio para jugar. Y el colombiano tiene jugadores muy talentosos, muy rápidos, que por ahí no tienen tanta vocación a la hora de ser tan ordenados tácticamente o tan agresivos a la hora de marcar. Por eso hay un poco más de espacio y un poco más de tiempo. Pero sin duda que son tan talentosos que hacen mucha diferencia. Por eso en mi posición trato de presionarlos todo el tiempo porque donde los dejás jugar o les dejás un tiempo de espacio para jugar te marcan la diferencia. Estaba acostumbrado a jugar así, estoy acostumbrado a jugar así y no voy a cambiar porque pienso que es mi forma de jugar y la forma que pueda ayudar al equipo. Pero creo que hay esa diferencia que por ahí el fútbol argentino es muy trabado y muy físico y acá hay jugadores con más talento y más habilidosos que pueden sacar diferencia. Franco, ha tenido la oportunidad usted de hablar con Adrián Ramos, el capitán de América de Cali, con algunos jugadores. ¿Cuáles tiene así referenciados que le haya llamado mucho la atención su fútbol? No, no. Bueno, Adrián es nuestro capitán. Vamos todos encolumnados detrás de él, de lo que dice. Es la voz mandante en el grupo. Todo lo que él dice o habla siempre te deja una enseñanza. Entonces, bueno, escucharlo y bueno, seguir aprendiendo. Después me ha sorprendido, no lo conocía, lo había visto jugar, pero hay jugadores que son muy talentosos. Iago parece un jugador sin ninguna duda de Europa, con su calidad técnica. Después, Portilla para mí le queda poco tiempo en el fútbol colombiano. Me parece un jugador con futuro de venta, sin duda. Y después hay jugadores muy buenos. Los chicos que llegaron nuevos son muy buenos, pero me quedo con ellos dos porque fueron los que más observé y los que más me llamaron la atención. La hinchada escarlata tiene muchas expectativas respecto a lo que será su juego. Están muy ansiosos de verlo jugar. ¿Qué mensaje le puede decir a usted a esta hinchada de América que es bastante grande y que espera muchas cosas positivas de parte de usted? No, sin duda que uno trabaja para que le vayan bien las cosas y se entrega al máximo. Que no duden de que me voy a entregar al máximo, me vayan bien o me vayan mal, o no vaya bien o no vaya mal grupalmente las cosas. Siempre me voy a entregar al máximo. No me voy a guardar nada en cada partido. Y bueno, espero que si es con victoria y con buenos resultados, creo que el funcionamiento individual y grupal después viene solo. Entonces, que sin duda no me voy a guardar nada y que me voy a entregar al máximo cada partido que juegue. Lo voy a jugar como una final. Y así es mi forma de jugar. Entonces, ojalá que a la hinchada de América le descaiga bien o le guste. Pero sin duda que mi función y mi trabajo va a ser entregarme al máximo. Éxitos, Franco. Muchas gracias por atender estos micrófonos. Mi Dios lo bendiga y que tenga muchos éxitos en esta etapa con América de Cali. Bueno, le mando un abrazo grande. Ojalá que no vaya bien a todo. Si no va bien a nivel grupal, creo que después aparecen las cosas individuales. Pero primordial tiene que ser el grupo, sin duda. Franco, ya lo paso aquí con mi compañero que lo contactó para la despedida. Muchas gracias. Franco, por último agradecerte y preguntarte, ¿cómo viste ese domingo 18 de diciembre? Uf, primero se paró el país, sin duda. Y una vez que salimos campeones, bueno, se desató la locura. Creo que es algo que el país lo necesitaba. Creo que la gente se olvidó de todos sus problemas por un ratito. Y salió a disfrutar a la calle. Creo que campeón del mundo no se sale todos los días y había que disfrutarlo de esa manera. Entonces la gente lo disfrutó. Creo que el país lo necesitaba. Y fue gracias a los jugadores que lograron eso. Así que agradecido. Y gracias a Dios que también terminó quedando campeón un sudamericano. Bueno, Franco, pues desearte lo mejor. Muchos éxitos con este América de Cali. Que sean muchísimos partidos con la institución Escarlata. Y que esta historia que apenas va a comenzar, pues, empiece de la mejor manera. Muchísimas gracias por estar con América de la Red. Dios te bendiga, que estés muy bien. Bueno, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Ahí estaba, pues, Franco.